¡Feliz Año Nuevo! Bendiciones amigos y hermanos, ¿qué tal? Bienvenido a tu programación Dios te ama. Yo soy tu amiga, tu hermana, la pastora Betania Figueroa. En esta hermosa hora le damos gracias al Señor porque nos ha dado un año nuevo de vida para poder honrarle, bendecirle y glorificarle. En el día de hoy es nuestra primera programación del 2022 y estamos contentos, alegres y expectantes de lo que Dios va a hacer. Siempre estamos expectantes de lo que Dios va a hacer porque Dios siempre tiene cosas frescas, buenas para darnos y más en este nuevo año cuando hemos vencido por su ayuda el año que hemos pasado. Quiero en este hermoso día compartir una poderosa palabra de parte del Señor que ha estado ministrando mi vida en estos días. Pero antes de entrar en ella, yo quiero que me acompañes a orar para así poder pedirle al que nos guíe a través de esta palabra y podamos compartir con libertad y de nuevo lo que ella nos enseña y podamos recibirla y ella sirva como esa guía para poder seguirla durante este nuevo año 2022. Acompáñame a orar. Amantísimo Padre, te bendigo, te alabo, te ensalzo y te glorifico. Gracias por el privilegio que nos otorgas de un año más, Señor, de poder compartir tu poderosa palabra, Señor. Guíanos en esta hora. Háblanos a través de esta palabra que ha estado ministrando mi corazón para poder compartirla con mis amigos y mis hermanos. Señor, y que esta palabra tuya, Señor, llegue y cale hasta lo más profundo de los seres, Padre Santo, de sus seres, y que podamos vivir por ella, Señor, caminar por ella en este año 2022, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por la victoria. Gracias, Señor. Gracias porque has sido tú que nos has hecho más que vencedores. Gloria a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Para aquellos amigos y hermanos que se acaban de sintonizar, esta es tu programación Dios te ama. Y yo soy tu amiga, tu hermana, la pastora Betania Figuero. En el día de hoy vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Y vamos a tenerla en el libro de Isaías, capítulo 43, del verso 15 al verso 19. Y voy a estar leyéndola en dos versiones. En versión reina valera y en versión lenguaje actual. Para aquellos que necesitan un entendimiento más claro de la palabra de Dios. Y la palabra la voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice de esta manera, Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sende en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Se extinguen como pábilos son apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en tierra estéril. Ahora voy a estar leyendo en traducción del lenguaje actual. Yo soy el Señor, su único Dios, el creador de Israel, su rey. Esto dice el Señor, el que hizo un camino en medio del mar, una ruta en medio de las aguas turbulentas. El que destruyó un poderoso ejército con carro y todo caballo y guerreros. Dios, quedaron tendidos y no volvieron a levantarse. Se extinguieron, se apagaron como cuando se apaga una mecha. No recuerde lo que he pasado antes, ni pienses en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y río en tierras desoladas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es la lámpara, Señor, que guía nuestros pasos en este 2022. Haznosla a entender, Señor, y ayúdanos a poder absorberla, Padre, y que ella no vuelva a ti vacía, sino que haga el resultado por el cual tu, Padre Santo, nos las das. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y no tengo tema en este día. Solamente quiero compartir esta palabra que Dios nos da para que nos guiemos en este 2022. Porque un año ha pasado. Muchas cosas hemos visto. Buenas, malas, mediocres, excelentes. Hemos experimentado muchas cosas. Pero este año es nuevo. No sabemos lo que ha de venir. Mas Dios sí tiene claro lo que ha de venir. Él tiene promesas, bendiciones que sobran y que abundan. Pero quiere que nos conectemos a Él. Que entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos para así poder recibir, para poder vivir la vida que Él tiene determinada para nosotros. Y seamos más que vencedores. Seamos victoriosos, así como Él nos ha permitido ser victoriosos en este nuevo año. Y mira lo que Dios nos está ministrando. Primeramente lo vemos en el verso 15. Y dice así, quien se dirige a nosotros y nos da esta palabra es el Dios Todopoderoso. Nos dice, yo soy el Señor, su único Dios, el Creador de Israel, su Rey. El que nos da esta palabra en esta hora para poder tomar decisiones favorables para nuestras vidas, es el Señor, el dueño de nuestras vidas. El dueño de los cielos, el dueño de la tierra, el dueño del universo, el dueño de los ejércitos, el dueño de los principados, de las potestades, el dueño de los gobiernos, el dueño de las naciones, de los mares, el dueño de todo lo que ha sido creado. El propietario de todas estas cosas es el que nos está hablando en esta hora. El único Dios, el único Creador de todo lo que existe, dirige esta palabra hacia nuestras vidas. No es hombre, no es humano, no es noticias, no son estadísticas, es el Creador de todo lo que existe. Tu Creador, mi Creador, el único Dios, no existe otro Dios. Él, el Creador de Israel, del pueblo de Israel, el Creador de sus hijos. Él, el que es nuestro Rey, es el que nos está hablando en esta hora. El que tiene dominio completo de nuestras vidas. A pesar de nosotros le sirvamos o no, Él es nuestro Creador. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Rey. Él es el que nos quiere hablar en esta hora. Abre tu corazón en esta hora. Amigo que me escuchas, amigo que me escuchas, en esta hora te exhorto a que prestes atención a lo que habla aquel que te hizo en el vientre de tu madre para que te pueda ir bien en este 2022. ¿Qué dice? Dice el verso 16. Esto dice el Señor. Esto dice el Creador del universo. Esto dice el único Dios. Esto dice el Rey de reyes y Señor de señores. Esto dice el que hizo un camino en el mar. Nos va a decir el Creador de todo, aquel que hizo un camino en medio del mar. ¿A qué se refiere esto? Que durante el año pasado y los años que han pasado ha abierto un camino en medio de las dificultades. Aquel que ha peleado por nosotros, aquel que nos ha ayudado en los momentos de crisis en los cuales nosotros no podíamos más. Y sentíamos que personas nos perseguían atrás o circunstancias nos caían atrás. Y de frente teníamos limitantes. Abrió un camino para que pudiéramos avanzar. Él ha sido el que ha peleado por nosotros. Este Señor es el que nos ha ayudado durante el año pasado. No solamente ha abierto camino en la mar. También dice que ha abierto una ruta en medio de las aguas turbulentas. En medio de los procesos duros que hemos vivido durante el 2021, 2019, 2018 y para atrás. Durante cada uno de los procesos que hemos vivido ha sido Dios el que ha hecho una ruta, un camino en medio de esos lugares. En medio de la turbulencia, en medio del caos mental, emocional, espiritual. Ha sido Dios que nos ha ayudado. Por Él estamos aquí. No ha sido nuestra capacidad. No ha sido nuestro intelecto. No ha sido los recursos humanos. No ha sido Dios que con su amor, que con su misericordia, ha extendido su mano y ha dicho, yo estoy aquí, te voy a ayudar. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Mira qué más dice aquí. Él ha sido el que ha hecho esto. También el Creador, el que nos habla en esta hora, es el que ha destruido poderosos ejércitos. Y no sé si a usted le ha pasado, pero en personas que pasaron enfermedades durante el año pasado, ejércitos de gérmenes, de virus, de bacterias que afectaron su cuerpo. Y Dios lo libertó. Oh, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice aquí, yo destruí ese poderoso ejército. Ema, soa, ira, mansa, araba, calla. Ha sido Dios que ha vencido. Ha sido Dios que ha destruido ese poderoso ejército que ha venido en contra de nuestros cuerpos. También esos ejércitos de pensamientos, esos ejércitos de problemas, esos ejércitos de dificultades, de palabras acusadoras. Ha sido Dios que ha destruido esos poderosos ejércitos que quisieron acabar con nuestras vidas, aleluya. Que eran como carros, como guerreros, que venían a consumirnos, que venían a destruirnos, aleluya. Ha sido Dios. Mira que ha hecho Dios. Dios lo dejó tendido, aleluya. No volvieron a levantarse. Y hace semejanza al pueblo de Israel cuando el pueblo de Egipto venía a destruirlo, cuando salieron esclavos de Egipto. Y él abrió camino en medio de la mar, pasaron y los egipcios entraron a la mar y Dios hizo que esas aguas cayeran arriba y los destruyeran. Así ha hecho Dios con tu vida y con mi vida. Que esas cosas que se levantaron para destruirnos, Dios las destruyó, la dejaron tendido y no volvieron a levantarse. No ha vuelto a levantarse el mal que quiso destruir, no ejércitos que quisieron debaratar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras fuerzas, nuestros ánimos. Dios, aleluya, ha sido Dios que lo ha destruido, lo ha extendido y quedaron, dice, quedaron como, y se apagaron, dice, como una mecha cuando se apaga, aleluya. Dios acabó con cada uno de ellos. Ese Dios nos habla en esta hora, el que peleó por nosotros, el que ha vencido las batallas por nosotros. Y mira lo que él nos dice para este 2022. No te acuerdes de lo que pasó antes. No recuerdes lo que pasó antes. Ni pienses en el pasado. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. No recuerdes lo que pasó antes. Trae tu mente, trae tu corazón, trae tu vida al presente que Dios te ha dado. Este nuevo año que Dios te ha dado. Desconecta tu vida del pasado y de lo que viviste. Porque Dios venció cada una de estas cosas. Aleluya. Si estás aquí parado, si estás aquí escuchando, viendo, es porque Dios peleó por ti. Y Él venció por ti. Estás aquí porque eres más que vencedor. En Cristo Jesús. Porque Dios hizo lo que necesitábamos para poder llegar hasta aquí. Aleluya. Entonces Dios nos dice, yo me encargué de vencerlo todo. Yo soy el dueño de todo lo que existe. No te preocupes por lo que pasó, porque ya pasó. Porque yo vencí. Porque yo lo destruí. Y ahí dice, mira, ¿qué fue lo que Él hizo? Dice, porque Él hizo un camino. Porque yo hice ruta. Aleluya. Santo Dios, fui yo que hice ruta. Quedaron destruidos esos planes del enemigo en contra de tu casa. En contra de tu familia. Será algo imposible para mí, te dice el Señor. No estés pensando en lo de atrás. Deja tu pasado atrás. Porque cosas nuevas quiero hacer en este año. Aleluya. Deja el pasado atrás. Y dice también, no pienses en el pasado. Aquí cuando dice, no pienses en el pasado. Es que no te acuerdes de estas cosas. Para convivir con ellas. Para estar, wow, me pasó esto. Y el año pasado me pasó lo otro. Y el año pasado me pasó aquello. Ay, 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 qué dolor. Y yo me enfermé. Y yo tenía problema económico. Y mis hijos se levantaron en contra de mí. No, no. Si ya usted pasó esa etapa. Deje eso atrás. Quédese con la victoria de lo que Dios hizo. Que su boca declare, Dios me ayudó a vencer la enfermedad. Dios me ayudó con los problemas en mi familia. Dios me hizo vencer en mi matrimonio. Dios me dio las finanzas necesarias para avanzar. Dios me dio la fuerza para continuar. Eso es lo que tiene que salir de nuestras bocas. Lo viví. Pero Dios me ha dado la victoria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando dicen, no pienses en el pasado. Es que no vuelvas otra vez. Wow, qué mal me hizo sentir eso. Que no traigas a memoria. Y es como volver a repetir el disco una y otra y otra y otra y otra vez. Cancelemos eso en el nombre de Jesús. Porque muchas cosas el año pasado no se lograron en nuestras vidas. Era porque nosotros veníamos con paquetes, con bagajes del 2019. Y no pudimos deleitarnos ni gozarnos en el 2022 o 21. Bueno, vinimos con paquetes del 2019 al 2020, al 2021. Y no pudimos conocer y entender lo que Dios tenía para nuestras vidas. Y en vez de avanzar, nos mantuvimos retrasados en un pasado que no podíamos resolver. Y Dios nos dice aquí en esta hora, no vuelvas a traer el pasado al presente. Vive en el presente. Tengo un presente fresco para ti. Cuando vengan esos pensamientos negativos. Cuando vengan esas ideas de wow, que tanto sufriste. Dile, Dios me ayudó y vencí. Dios hizo camino. Dios destruyó el mal. Dios estuvo conmigo. Y Dios me trajo hasta aquí. Pongo a un lado esos pensamientos. Y aquí en esta palabra también nos está refiriendo a las cosas que han de venir en este año. Que son negativas. Que no son agradables. Que no es lo que nosotros esperamos. Esto está dando una proyección pasado, presente y futuro. Todo lo que se levante en nuestras vidas. Que sea negativo, contradictorio, que no nos guste, que no nos agrade. No estemos pensando en eso una y otra y otra y otra vez. Sino que vengamos delante de la presencia del Señor. Pongamos cada una de nuestras preocupaciones delante de Él. Y Él nos va a ayudar a vencer cada una de ellas. Así como Dios lo hizo el año pasado. En los años anteriores. Que vinimos delante de la presencia del Señor y les rendimos nuestros problemas. Nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras crisis. Y Él nos ayudó a vencer. Que cuando pasemos en este año, circunstancias en el presente o en el futuro. Pero vengamos, Señor, mira el problema. Mira la dificultad. Mira la crisis. Mira el dolor. Mira las tribulaciones. Mira los ejércitos. Señor, te lo entrego. Ayúdame a vencer. Dame fuerza. Y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a vencer. Pero no te quedes con eso ahí pensando. Maquinando. Ay, 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 ay. Porque te atrasa. Te detiene. Te limita. Te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti. No te quedes en eso. ¿Y por qué Dios te está diciendo eso? Dice en el verso 19. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Una vez más. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Dios tiene algo nuevo para ti y para mí en este año 2022. Pero para poder deleitarnos en eso, primeramente tenemos que entender que hay un dueño de todo. Que hay un creador de todo lo que existe. Que Él es el que nos está hablando y nos está dirigiendo para que caminemos bien. Él es el que ha peleado por nosotros. El que ha luchado por nosotros. Él es el que ha estado con nosotros ahí. Él nos dice que no le estemos dando mente al pasado. Que le rindamos todo a Él. Porque Él es el vencedor sobre todo. Porque Él tiene cosas frescas y nuevas para nuestras vidas. Y Él no quiere que perdamos las cosas nuevas y frescas que tiene para tu vida. Y para mi vida. Dios tiene nuevos pensamientos. Pensamientos de paz. Dios tiene nuevos planes. Planes de bienes. De victoria. De bendición. Dios tiene para ti y para mí. Una manera de poder accionar diferente que la que hemos hecho en la antigüedad. Pero para poder hacerlo necesitamos una mente limpia. Un corazón dispuesto. No ocupado. No ocupado en el pasado. Sino ocupado en lo que Dios quiere hacer conmigo. Ocupado y atento a lo que el Espíritu Santo está hablando. Ocupado y atento en la palabra de Dios. No ocupado en el pasado. No ocupado en las ansiedades. No ocupado en los problemas. Ocupado en buscar la voluntad de Dios y entender el propósito de Dios para su vida. Ocupado y abierto, dispuesto para entender y para accionar conforme a las cosas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí, en esta historia, Dios le está hablando al pueblo de Israel porque él le estaba anunciando que Cristo iba a venir. Hacerlos libres de una vez y por todas. Solo Cristo nos puede dar la solución para poder accionar de una manera agradable y perfecta delante del Padre. Dice aquí, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Así como el año es nuevo, donde tenemos muchos meses que todavía no hemos vivido y estamos expectantes para vivirla. No lo vengamos con una actitud negativa, pesimista, con cargas del pasado. Dejemos la maleta del pasado atrás. Entremos con una visualización de no ponernos ansiosos y agarrar y volvernos locos. No, 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 entender que Dios es que él pelea por nosotros. Una mentalidad clara de que Dios es nuestro todo, nuestro creador, nuestro rey, que ya van a venir dificultades. Pero así como él peleó, va a pelear por nosotros. Que él es que se encarga, él es que nos dirige. Que no tenemos ahí creyendo que al darle mente a las cosas vamos a solucionarlas porque no las vamos a solucionar. Rindamos nuestra vida delante de él. Y por último, entendiendo que él tiene cosas frescas y nuevas. Y dice así, eso es lo que está pasando ahora. Ahora eso es lo que está pasando. Tenemos un año nuevo. Abre tu mente, abre tu corazón. Cosas nuevas Dios nos ha entregado. Está de ti, está de mí. Poder vivir a la plenitud las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Vivir una vida fresca, renovada en el Señor. Y solamente lo hacemos conociendo quién es nuestro creador. Entendiendo quién es él para nuestras vidas. Y poniendo el pasado atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice el Señor. Cada día son renovadas sus misericordias. Tenemos una oportunidad diaria de poder comenzar y aprender más de Dios. Y de ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un hombre, una mujer. Que impacte las naciones, que lleve el evangelio, que sirva a Dios. Que sea sano, completo. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. No te das cuenta, te dice el Señor, que he te dado un año nuevo. Para que dependas de mí. Para que me pongas a mí como tu Señor. Para que dependas de mí en cada una de tus circunstancias. No te das cuenta. No te has dado cuenta que te he regalado una nueva vida. Y mira cómo él nos rectifica. Que así como él estuvo el año pasado. Él está con nosotros. Aleluya. Dice, no te das cuenta. Haré un camino en el desierto. Y río en tierra desolada. Aleluya. Implica que van a venir desiertos este nuevo año, 2022. Aleluya. Pero él se va a encargar de abrir el camino. Aleluya. No van a ser nuestras fuerzas, ni nuestros recursos, ni nuestra experiencia. Él se va a encargar de abrir camino en medio del desierto. Y van a haber ríos. Aleluya. Como el año pasado. Pero él. Aleluya. Y van a haber pedotieras desoladas. Pero él va a traer ríos. Va a traer el refrigerio necesario para cada una de las circunstancias que se presenten en este nuevo año. Pero de la única manera que podemos nosotros experimentar esos ríos frescos, ese camino abierto, es si nosotros entendemos que hay un creador, un hacedor, un señor de señores, y nosotros nos aferramos a él. Y entendemos que él es el poderoso. Y entendemos que no es con nuestras fuerzas. Es él que va a luchar como lo hizo ayer. Así que hay que tener paz. Porque todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Dios nos da esta palabra en el día de hoy. De que él va a estar con nosotros. De que él va a abrir camino. Aleluya. De que él va a dar ríos en medio de tierras desoladas. De que él se va a encargar. De que nuestra responsabilidad es estar pendiente a él. Y recibir lo que él tiene para nuestras vidas. Wow. Qué poderosa palabra esta que Dios nos da en esta hora. Y quiero que oremos juntos. Para darle gracias al Señor por su palabra. Y para que este año no se nos olvide de que él es el que nos habla. De que no es hombre, ni circunstancia, ni estadística, ni noticia. Es él que nos habla. A que volvamos a descansar en él en este año. A depender de él. Porque así como lo hizo ayer, él lo hará. Su mano no ha sido cortada. Él pelea por nosotros. Que no nos llenemos de ansiedades. Sino que vengamos a él y confiemos en él. Porque él cosas nuevas va a ser. Aleluya. Acompáñame a orar. Amantísimo Padre. Gracias te doy por tu palabra. Gracias Señor. Porque yo sé que ella es la palabra que necesitábamos para avanzar. Si vendrán dificultades. Si vendrán cosas que se presenten en este año Señor. Pero tú no quieres que nos enfoquemos en eso. Ni que tampoco tengamos nuestra mirada en los problemas que pasaron. Al contrario. Sino que enfoquemos nuestra mirada en que cosas nuevas tú vas a hacer. Y que ya tú la estás haciendo. Nos diste un año nuevo de vida. Y que tú te vas a encargar. Tú te encargarás de abrir camino. Que tú te encargarás de darnos el refrigerio necesario. Nosotros solamente tenemos que leer tu palabra. Mantenernos en comunión contigo Señor. Y entender tu perfecta voluntad. Y caminar sobre ella. Echar sobre ti todas nuestras ansiedades Señor. Y tú nos vas a dar el descanso que necesitamos. Gracias Señor. Gracias porque este año 2022. Tú has prometido que vas a estar con nosotros. Y más claro aún. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros hasta el fin Señor. Que tú no nos vas a dejar. Que no nos trajiste hasta aquí para desampararnos. Sino al contrario. Para hacernos ver cosas nuevas. Para llevarnos de gloria en gloria. De poder en poder. De victoria en victoria. Señor. Para poder verte Señor. Aleluya. Cara a cara. Y heredar Padre Santo. El reino venidero. Aleluya. Juntamente con Cristo. Perfecto. Sin pecado. Padre. Sin llanto. Sin dolor. Sin enfermedad. Vamos hacia arriba. Vamos hacia adelante. Vamos en avanzada. Agarrados de ti. Del todopoderoso. De nuestro Hacedor. De nuestro Señor. De nuestro Rey. Señor. Lleva. Vasaya. Oh, te bendigo. Y te alabo. Señor. Que tu cobertura sea sobre cada uno de mis amigos y mis hermanos. Y que tu palabra. Señor. Lata en su corazón. Cuando ellos sientan. Señor. Que hay cosas que se han levantado. Entender. Que tú eres el Señor. Que tú eres el Rey. Y aleluya. Bendito. Que tú eres el Creador. Señor. Que tú eres nuestro todo. Señor. Y tú peleas por nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Danos paz. Sosiego. Alegría y gozo. Y abrazar este año. Con gozo. Con alegría. Con delicia. Padre. Con paz. Porque tú estás. Con nosotros. Señor. Tú estás a nuestro favor. Señor. Gracias. Te doy. Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Wow. Mis amigos y mis hermanos. Poderosa palabra. Isaías 43. Verso 15 al 19. Quédese ahí. Medítele en su casa. Síguela leyéndola. Para que Dios siga ministrando su corazón. Porque Dios tiene un año de delicias y de nuevas cosas. Es un año de novedades. De cosas nuevas. Que ya Dios lo está haciendo. Y de la única manera que lo vamos a poder ver. Es si nos aferramos a Él. Te quiero mucho. Mi amigo y mi hermano. Le doy gracias al Señor por este privilegio. De compartir su palabra. Espero que la próxima vez estemos reunidos. Para compartir la poderosa palabra de Dios. Te pido que te quedes ahí conectado. Para que puedas seguir creciendo. Aprendiendo más de Dios. No te preocupes. No tengas temor por este nuevo año. Dios dice así en su palabra. Fíjate. Voy a hacer algo nuevo. Y ya está pasando. ¿No lo ves? Cosas nuevas. Dios tiene para ti. Aférrate a Dios. Depende de Dios. Y verás. Las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Hasta aquí tu amiga. Tu hermana. La pastora Betania Figueroa. Y espero que pase feliz resto del tiempo en este día. Y aférrate a Dios. Entrégate a Él. Porque en Él hay seguridad. Hay cobertura. En Él hay paz. Y hay renovación. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.